El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, explicó por qué no hay ninguna persecución ni intimidación con todo el fundamento legal. De hecho, le voy a compartir una nota en la que lo explican en la redacción de Sin Embargo MX. Dice, las acciones legales desplegadas por la presidencia de la Cámara de Diputados en contra de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral han sido dentro del marco jurídico y no existe ninguna persecución ni intimidación, aseguró el diputado Sergio Gutiérrez Luna. En un posicionamiento a través de sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados hizo las siguientes posiciones. Uno, que las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios del INE han salido ya del ámbito de competencia de la presidencia de la Cámara de Diputados, toda vez que se encuentran en la Fiscalía General de la República, por lo que esa institución habrá de emitir la determinación conducente. Dos, que la presidencia de la Cámara de Diputados reitera su compromiso con la legalidad y la institucionalidad. En ese sentido, la presentación de las denuncias se circunscribió al Código Nacional de Procedimientos Penales para denunciar la presunta comisión de algún ilícito del que se tenga conocimiento. Número tres, advirtió que se continuarán con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia para defender la vigencia y eficacia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del presupuesto de egresos de la Federación. En relación al comunicado del INE, el diputado Gutiérrez Luna señaló que no existe ninguna persecución ni intimidación en contra de los consejeros. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en estos díganos constitucionales. Así dice, así dijo. Anoche los consejeros del INE rechazaron las denuncias penales que el morenista Sergio Gutiérrez Luna interpuso ante la Fiscalía General de la República en contra de los integrantes que votaron a favor de posponer la revocación de mandato. Será la noche del domingo, ¿no? Es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en la persecución penal con denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pero ya se lo leíamos ayer como lo plantean estos señores. Pero bueno, ahí con palitos y con bolitas, como si estuvieran en el kinder, así les explica a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a estos señores y señoras del INE, consejeros y consejeras del INE, que sí hay fundamento legal para acusarlos penalmente. Ya lo hemos, lo ha planteado, ¿no? Esa es la realidad, que un juez quiera, bueno, el juez tendría que darle paso a estas querellas, pero en efecto, si hay fundamento legal para acusarles de abuso de poder y coalición de servidores públicos, como lo hace Sergio Gutiérrez Luna, ayer el presidente López Obrador consideraba que, pues no es conveniente, puesto que lo pueden utilizar precisamente esos consejeros para el golpeteo, para trazar, como pretexto, pues, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Nos están dando las seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, no sé si ya tenga usted abiertas alguna de las pantallas, un amigo. Todavía no, abren, híjole. Se acerca la hora y ni en una ni en otra. No hay nada, todavía en Cepropie. Se les durmió el gallo a mis amigos de Cepropie. Ahí se les traen las sábanas pegadas, mis compañeros, en los ojitos. Ya ni modo, mis excompañeros, ¿qué compañeros? Mis excompañeros de Cepropie, así que bueno, pues ni hablar. Pero no se preocupe, aquí le tenemos mucha más información y le pido a don David.